Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de la creciente tensión política en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega se encuentra bajo intensa crítica internacional, siendo acusado de transformar al país centroamericano en un ominoso epicentro del terrorismo global. Según la congresista republicana María Elvira Salazar, Nicaragua ahora figura en la infame lista de estados patrocinadores del terrorismo, debido a las acciones de Ortega que facilitan una migración irregular masiva hacia la frontera sur de Estados Unidos. Durante una acalorada audiencia del subcomité del hemisferio occidental en la Cámara de Representantes, Salazar enfatizó que el régimen Ortega-Murillo ha permitido la llegada de aproximadamente mil vuelos charter, cobrando a cada individuo alrededor de 10 mil dólares, lo que ha resultado en la entrada de unas 300 mil personas a Nicaragua. Entre estos migrantes, denunció Salazar, se han identificado al menos ocho individuos con vínculos terroristas provenientes de lugares tan distantes como Marruecos, Senegal, Libia e India. Las acusaciones no han pasado desapercibidas en los círculos diplomáticos internacionales. Durante la 54ª Asamblea General de la OEA en Paraguay, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió firmemente sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones al régimen de Ortega y Murillo, si persisten en su política de permitir vuelos charter que utilizan Nicaragua como punto de partida hacia Estados Unidos. Nichols recordó las acciones pasadas del gobierno de Joe Biden, que ya ha impuesto sanciones contra directivos de empresas de aviación vinculadas con estos vuelos. En este clima de creciente tensión y acusaciones graves, la comunidad internacional observa con preocupación cómo Nicaragua se ha convertido, según estas denuncias, en un inquietante trampolín para la migración irregular y potencialmente para el tráfico de individuos con conexiones terroristas hacia el continente americano. Para la congresista republicana María Elvira Salazar, Nicaragua ya pertenece a la lista de estados patrocinadores del terrorismo porque el dictador Daniel Ortega ha sido el principal patrocinador de la migración irregular hacia la frontera sur de Estados Unidos al permitir la entrada a suelo nicaragüense de decenas de vuelos procedentes de diferentes naciones. Rosario y Daniel tienen una piñata grande. Ahora Nicaragua se ha convertido en esta plataforma para que la gente llegue a Estados Unidos. Estamos hablando de mil vuelos. Cada persona paga 10 mil dólares. Han llegado 300 mil personas de todas partes aquí mismo. Tienes gente que viene de Marruecos, de Senegal, de Libia, de la India. Tienes 300 mil personas que vienen a Nicaragua y sucede que ocho de ellos eran terroristas. En esta audiencia se encontraba Erin Jakobstin, subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, a quien la congresista republicana cuestionó del por qué no han sido más fuertes contra Ortega por ser responsable del tráfico de migrantes. En un nuevo capítulo de su nefasta gestión, el dictador Daniel Ortega continúa endeudando a Nicaragua con cifras astronómicas, esta vez con un préstamo por la exorbitante suma de 103 millones de dólares de Arabia Saudí para la construcción y equipamiento de un hospital en la costa caribe. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo orteguista, aprobó de manera relámpago este martes la gestión del préstamo en Riyales Saudíes, el cual fue firmado el 6 de junio por el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, y el director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, el sultán Abdulrahman Al-Marshad. El hospital departamental Carlos Centeno se promete como un majestuoso edificio de dos plantas y 25.000 metros cuadrados, equipado con 310 camas médicas, cuatro quirófanos y unidades de cuidados intensivos para niños y adultos. A pesar de las grandilocuentes promesas del gobierno de atender al 5% de la población en la región de la costa caribe, cubriendo municipios como Rosita, Bonanza, Mulucucu, Paíhuas y sus comarcas rurales, la realidad es que proyectos como estos suelen quedarse en el papel mientras los fondos desaparecen misteriosamente. Ortega y su séquito aseguran que el hospital será una inversión estratégica para la salud pública, incrementando la cobertura de servicios especializados y disminuyendo los traslados, pero muchos temen que estos 100 millones de dólares terminen engrosando las fortunas personales de los altos mandos del régimen en lugar de beneficiar a la población nicaragüense. La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó un préstamo con Arabia Saudí por 103 millones de dólares para la construcción y el equipamiento de un hospital en la costa caribe del país. El préstamo establecido en Rial Saudí, que es la moneda árabe, fue enviado por Daniel Ortega y aprobado de forma expedita por la Asamblea, controlada por el gobernante Frente Sandinista. El préstamo sería para las obras de infraestructura del Hospital Departamental Carlos Centeno, suscrito en Managua el 6 de junio de 2024 por el entonces a un ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, y el director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, el sultán Abdul Rahman Al-Marshad. El hospital sería de dos plantas con una superficie de 25.000 metros cuadrados y atendería diversas áreas con una capacidad de 310 camas médicas, cuatro quirófanos y unidades de cuidados intensivos para niños y adultos. Según el régimen, el hospital atenderá al 5% de la población del país que habita en la costa caribe, principalmente en los municipios de Rosita, Bonanza, Molucucú, Bocana de Paiguas y las comarcas rurales de su alrededor. Hasta ahora no hay detalles concretos de cuándo comenzará la construcción y cuándo estará concluida. En una movida que ha dejado a Nicaragua al borde del abismo financiero, el dictador Daniel Ortega ha decidido elevar el techo máximo de endeudamiento externo del país, llevando la cifra de 707 millones de dólares a la descomunal suma de 1.208 millones de dólares. Esta decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta el 3 de julio de 2024, viene tras haber superado el límite inicial gracias a cuantiosos préstamos provenientes de China. Apenas el pasado 24 de junio, Ortega autorizó la suscripción de dos nuevos préstamos con empresas chinas, sumando 282 millones de dólares para financiar la construcción de la carretera costanera en el Pacífico, y reforzar la institución encargada de responder a emergencias naturales. Con estos préstamos, el endeudamiento externo de Nicaragua solo con entidades chinas ha alcanzado los 849.17 millones de dólares en lo que va del año. Es más, el oficialista Guálmaro Gutiérrez, titular de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, precisó que China ha prestado al país 567.17 millones de dólares en los últimos seis meses para cuatro proyectos, sin contar los 282 millones adicionales. Ortega, en su decreto, justifica este incremento argumentando que los lineamientos de la Política Anual de Endeudamiento Público fueron aprobados en julio de 2023 y que han gestionado mayores recursos externos para atender proyectos de infraestructura vial, salud y energía. Sin embargo, economistas advierten que esta política de endeudamiento compromete gravemente el futuro de las nuevas generaciones de nicaragüenses, quienes cargarán con el peso de estos préstamos colosales. Según el decreto, ahora el monto máximo de deuda externa contratada por el gobierno central se establece en 1.208 millones de dólares, con cifras adicionales para deuda interna y contingente. Ortega ha dejado claro que estos límites son indicativos y pueden modificarse si lo considera necesario, una maniobra que solo aumenta el escepticismo y la preocupación sobre el destino de la economía nicaragüense bajo su régimen. Daniel Ortega se atribuyó mediante un decreto más autoridad para seguir aumentando el endeudamiento interno y externo de Nicaragua, al incrementar el límite máximo de deuda pública para el gobierno central, luego de haber suscrito varios préstamos principalmente con empresas públicas y privadas chinas. En el decreto presidencial 07-2024, publicado este miércoles 3 de julio en la Gaceta Diario Oficial, Ortega ordenó modificar el artículo 5 del decreto presidencial 08-2023, que estableció los lineamientos de la política anual del endeudamiento público 2024, que fue publicado en la Gaceta número 127 del 14 de julio del año pasado. De esa forma aumenta el límite máximo de deuda pública para este año. Nicaragua está cerca de convertirse nuevamente en uno de los países pobres muy endeudados, al acercarse a la deuda externa al 50% de su PIB, mientras la macroeconomía ahora depende de las remesas familiares que envían los migrantes nicaragüenses y su capacidad productiva se mantiene hundida.